Oye, ¿qué? Claro que sí Que nos están acompañando En este súper programa El tema se llama Sueños Ahora Vamos a los riquis Venga Échale buena, échale Inger Eder Su papi Sigo Yeyé Siempre con el de de corazón Ahora Vamos a bailar la salsa Titulada Sueños Para los superamigos Venga para pisejados Los padrones desde Chimanguacán, México Ajá Vamos a bailar sabroso Incorregibles Forever Atitalaque Hidalgo Saludos Para el negro El maromas Osma Botoneta Gabina Tizoc Are you dreaming No Are you thinking of only me ¡Échale! ¡Vámonos! Vamos a bailar sabroso Juan el César De los Cueblos Fantásticos Que se quedó dormidito Allá en casa Y es como Don Peter Venga Venga Saludos para Panchito San Vicente Chicoloapa Presente ¡Ahora Oye! Organización Los Dukes Para Vivistaz Para Mario Mi disco Desde Piedras de Gras Yes Yes I love you Baby No te voy a dejar de querer Mamacita Ojos rojos Coca seca Corazón contento Oh my No que ya no le ponías No que ya no le ponías Chabango Venga Para todos los ingenieros De Siboney Promocón Venga Ahí está el ingeniero Natanael Pocos rojos Boca seca Corazón contento Sí señor ¡Échale fuera! Venga Mis aijados Los Padrotes Es de Chimanhuacán Venga Con el afán De ser el mejor Por el placer De ser Tus fieles seguidores La presencia Conquista millones De corazones En los negros Ellos son como Don Peter Otra cosa Toda la familia Cova Organización Hoy tengo ganas De tomar En Salsas El Mayín El Acapulco Y el Robocop Sí volando A todas Salsas Señores Y dice Los Cuatro Fantásticos Santa María Llegó el Cholo El Munra El Veo El Cano El Gallina El Nata El Sayayin Edwin Todo el estado En las mentes Enfermas Chivos rumberos Ellos son como Don Peter Otra cosa Los taxistas Del amor Los taxistas Más cachotos Son mi niño Nunca Nunca Güerita Llegó el Sibo Cristian Llegó el proyecto Llamado Estevi Oiga Para mi niño El Sibo Cristian Hasta los super amigos Desde Chalco Sí Llegó el Gonzo De mi panza Y Mar Saludos Con tu ritmo Con tu sabor Vamos contigo Salpateón Rigas Conch Robo Omer Otra cosa Mira que bonita salsa Para video filmaciones Y producciones Pegaso Sí señor Lupita Richard Su ritmo Y sabor Lupita Y Richard Nunca Amiria Cruz Vas Velázquez Siempre Con el Deje Aja